Voy a continuar trabajando con el material hasta donde lo hemos dejado la sesión pasada. Muy bien, es perfecto. Listo, ya está. Listo, muy bien, voy a abrir nada más el material de la sesión pasada, lo hemos guardado y simplemente vamos a abrir. Vamos a darle dos veces clic izquierdo para poder iniciar con el trabajo. Ya, listo, perfecto. Ya está. Perfecto, entonces el registro de la asistencia lo hemos dejado hasta esta parte. Muy bien, la base de datos también lo hemos completado, todo esto ya está casi completado, solamente falta un pequeño detalle que lo vamos a ir explicando durante el transcurso de la sesión de clases. Entonces, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? ¿Con qué vamos a empezar para terminar este registro automatizado, la clase del día de hoy? Muy bien, vamos a empezar con algo muy esencial. Yo les decía en la sesión pasada que cada mes tiene variedad en los días. Por ejemplo, si yo escojo el mes de marzo, imagínate que yo escogiera el mes de marzo. A ver, vamos a ver, un momentito, ahí está. Imagínense, si yo escogiera el mes de marzo, me debería salir 31 en esta parte. En esta parte me debería salir 31. Acá me debería salir 31. Ahora, si yo escogiera abril, el mes de abril, que es el mes siguiente, debería salirme 30. Y así sucesivamente. Cada vez que yo selecciono el mes que yo deseo tomar mi asistencia, me debe salir los días exactos. Ya sea 30 o 31. Muy bien, ¿cómo hago eso? Estimados docentes, ¿cómo yo voy a hacer eso? Muy bien, pongan muchísima atención a lo que voy a hacer. Lo que vamos a hacer para justamente el fin que estamos proponiéndonos es lo siguiente. Vamos a dirigirnos a la celda D4. Ahí está la celda D4. Y aquí vamos a escribir una función. Básicamente es una función muy conocida, o inclusive lo hemos explicado en la sesión pasada, que es la función concatenar. Vamos a usar la función concatenar, pero antes de usar la función concatenar, voy a seleccionar el mes de marzo. Vamos a seleccionar el mes de marzo. Listo, ya lo he seleccionado. Entonces, una vez que he seleccionado, o de la lista del mes de marzo, vamos a dirigirnos a la celda D4. Vamos a darle doble clic y en la barra de fórmulas para dicha celda vamos a escribir. D4 igual concatenar, concatenar, ahí está. Vas a unir esto que está aquí, esto, esto, este mes, en este caso viene a ser marzo, punto y coma o coma, dependiendo de tu ordenador. Mira, ahí está, punto y coma o coma, dependiendo de tu ordenador. Y vas a seleccionar la celda D3, que en este caso contiene el número 1. Listo, eso es lo que vas a hacer, estimado docente. Muy bien, entonces pones, igual concatenar, ahí lo estás viendo la fórmula, abres el paréntesis, seleccionas la celda que contiene el mes de marzo y punto y coma, seleccionas el número 1. Muy bien, le vas a dar un ente. Ahí está, entonces te va a salir marzo 1. Esa es la idea de usar la función, ¿qué cosa? La función concatenar. Listo, entonces te pregunto, ¿todo bien hasta ahí, verdad? ¿O tienes algún inconveniente? Pregunta, ¿todo bien hasta ahí o tienes algún inconveniente? Inclusive, te voy a copiar la fórmula, aunque repito, no es necesario estar copiándote la fórmula porque se supone que tú estás trabajando en tu computadora. Repito, se supone que tú debes estar trabajando en tu computadora porque esa es la mejor manera de aprender. Ahí estoy copiándote la fórmula. Solamente, repito, varía en el tema de coma o punto y coma. Listo, ahí está. Entonces, repito una vez más. Simplemente, lo único que he hecho es dirigirme a la celda D4 y he escrito la forma. Igual, concatenar, selecciono el mes, que en este caso es marzo, punto y coma o coma, y selecciono la celda D3. Muy bien, me debe de salir marzo. Perfecto. Ahora, tú dirás, ah, pues fácil, profesor, entonces usted va a hacer un simple arrastre. No, no voy a hacer un simple arrastre. Te pregunto, antes de hacer el arrastre, yo te pregunto, tal y como está esta fórmula, ¿puedo hacer el arrastre? Yo te pregunto. Ya hemos visto varias veces lo mismo. Te pregunto, tal y como está la fórmula, ¿puedo hacer el arrastre? Te pregunto. A ver, respóndeme. ¿Tú crees que cuando yo hago el arrastre, me va a salir marzo 1, marzo 2, marzo 3, marzo 4? No, no me va a salir. ¿Me puedes decir qué falta para hacer el arrastre? ¿Me puedes decir qué cosa es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Efectivamente, lo que falta es, me dan un minuto, por favor, me dan un minuto, estoy recibiendo una llamada, si es de suma urgencia, me dan un minuto, por favor, ahorita regreso. Gracias. Gracias. Listo. Ya estoy de vuelta, estimados participantes. Sí, disculpen el inconveniente, he tenido una llamada de suma urgencia, la cual tenía que atender. Muy bien, entonces, como decía, lo que me falta para yo poder hacer el arrastre, que me salga en cada celda, a partir de la D4, hacia adelante, marzo 1, marzo 2, marzo 3, marzo 4, así, hasta marzo 31, es justamente hacer la referencia absoluta. Pero ustedes me dirán, profesor, ¿y a dónde se hace la referencia absoluta? Muy bien. Te explicaba en la teoría que tú tienes que hacer la referencia absoluta hacia algo que tú vas a mantener fijo. Entonces, tú te preguntas, ¿cuál es lo que vas a mantener fijo? Yo te pregunto, a ver, respóndeme en el chat. ¿Cuál es lo que tú vas a mantener fijo? ¿El mes o el número de día? Efectivamente, usted va a mantener estático o va a mantener fijo el mes. El día va a correr normalmente. Entonces, ahí te estás dando cuenta que lo que tienes que referenciar absolutamente, ¿cuál es? El mes. Entonces, simplemente le pones alt F4, o en todo caso puedes ponerle un dólar adelante, un dólar detrás de la letra, no hay ningún problema, eso también lo puedes hacer, uno por uno, o repito, puedes hacer alt F4. A ver, vamos a ver. Ah, en mi caso es FN, F4. Y ya está referenciado absolutamente. Muy bien, entonces, al referenciar absolutamente, ahora sí estoy con la plena seguridad que cuando yo haga el arrastre me va a funcionar. Mira, yo hago el arrastre desde marzo 1 hasta el último y me sale. Vale, mira, si yo estiro un poquito el ancho de la columna, me sale, ¿ve? Marzo 1, marzo 2, marzo 3, marzo 4 y así. Entonces, esa es la idea para trabajar con esto. Listo, entonces acá tenemos marzo 1, acá tenemos marzo 2 y así hasta marzo 31. Perfecto. Ahora vamos justamente a usar la función de búsqueda. Profesor, ¿y para qué me ayuda esto? ¿De qué me sirve esto? Muy bien. Este va a ser el valor buscado. Este, mira, esto que te estoy indicando, marzo 1. Marzo 1, marzo 1, va a ser ¿qué cosa? El valor buscado. Ahí está. Va a ser ¿qué cosa? El valor buscado. Muy bien. Entonces, al ser el valor buscado, vas a ir a la base de datos y justamente contiene, ¿ve? Contiene lo que tú vas a buscar. Muy bien. Pero aquí hay un pequeño detalle, estimado participante. Aquí hay un pequeñísimo detalle que aquí está mal, porque este mes no debería tomar. Debería tomar este que está acá, aunque ahí nomás, sí, iguales. Ahí está. Perfecto. Ya está. Listo. Ahí está. Entonces, dice marzo 1. Marzo 1. Entonces, podemos hacer de esta manera. Inclusive, esto lo podemos cambiar a modo oración. No hay. Acá no existe para cambiar a modo oración. Bueno, ya, no hay problema. Listo. Entonces, esto que tú estás viendo aquí, esto que tú estás viendo aquí, marzo 1, ¿dónde lo vas a encontrar? Aquí lo encuentras. Mira, aquí lo encuentras. Profesor, profesor, disculpe. Esa es como su valor buscado. La corrección. ¿Eso puede repetir, por favor, disculpe? ¿Cómo? La corrección que usted ha hecho, ¿puede repetirlo, por favor? No he hecho ninguna corrección, estimado. No he hecho ninguna corrección. No hice nada. Solamente seguimos trabajando. No he hecho ninguna corrección. Listo. Muy bien. Entonces, repito. Este, esto que está acá, lo que estoy señalando, va a ser tu valor buscado. ¿Y dónde va a encontrarse? Acá. Ahí, ¿ve? Bien. Entonces, esta es tu tabla que tú debes de tener. Esta es tu tabla. Si tú recordarás, repito, si tú recordarás, cuando hicimos las funciones de búsqueda, ¿qué te dije? Tu valor buscado, ¿en qué número de columna debe estar? Pregunta a la sala. Cuando yo te enseñé o vimos el día martes la función buscar v, te dije, ¿en qué columna debe estar tu valor buscado de tu tabla? ¿En qué número de columna? En la número 1. O sea, bien a la izquierda debe estar tu valor buscado. Entonces, tiene que cumplirse esa regla. Entonces, aquí está tu valor buscado. ¿Y qué cosa vas a ubicar con tu valor buscado el día? Ahí está. Entonces, tu tabla básicamente son estas dos columnas. Esa es tu tabla. Esa es la tabla. ¿Para qué? Para yo mostrar acá, cuando seleccione marzo, acá vamos a hacer justamente la función y va a aparecer el número 1. Vas a ver que funciona. Entonces, empezamos haciendo uso de la función de búsqueda. Muy bien. En la celda D5 vas a dar dos veces clic. Pon muchísima atención, por favor. Pon muchísima atención. Y en la barra de fórmula. Y en la barra de fórmulas vas a escribir. Igual. Buscar v, que es la función que hemos trabajado para búsqueda. Y en valor buscado vas a poner la celda D4. Esta celda vas a buscar. Esta celda. Usted va a buscar. Esto. Marzo 1. ¿Listo? Ese es mi valor buscado. Entonces, luego de ponerle mi valor buscado voy a poner punto y coma. Ahora, me dice mi matriz, mi tabla. ¿Cuál es mi matriz? ¿Cuál es mi tabla, profesor? Muy bien. Te diriges a la hoja, base de datos. Y seleccionas todo esto que está acá. Hasta el final. Hasta el final lo seleccionas. Ese va a hacer, ¿qué cosa? Mi tabla o mi matriz. Para mi valor buscado. Listo. Entonces, ya lo tengo seleccionado. Mira, todo acá nada más va a buscar. Acá. En todo lo que está corriendo unas líneas puntiagudas. Listo. Voy a ponerle, luego de indicar mi matriz y mi tabla, voy a ponerle punto y coma. Y me dice el indicador de columnas. ¿Cuál es el indicador de columnas? Es lo que voy a mostrar. Entonces, ¿qué necesito mostrar? La columna 2. La columna 2 quiero mostrar. Porque ya te expliqué. Cuando trabajamos con la función de búsqueda, donde se encuentra el valor buscado es el número 1. Y la siguiente es el número 2. Entonces, esto me va a mostrar. Entonces, tengo que ponerle el número de la columna. Que es el número 2. Listo. Luego ponemos punto y coma. Y para terminar la función de búsqueda, escribo la palabra FALSE. Entonces, eso vendría a ser, ¿qué cosa? La función de búsqueda. Que se tiene que poner, ¿dónde? En esa celda que te acabo de mencionar. Simplemente le das un enter y mira, aparece el número 1. ¿Qué quiere decir? Que es que estás ubicando el número 1. El primer día del qué mes? De marzo. Listo. Ahora, tú dirás, ah, profesor, entonces simplemente nuevamente lo arrastro. Hago el arrastre. No, falta algo para hacer el arrastre. Pregunta a la sala, ¿qué es lo que falta para que funcione el arrastre? Te pregunto, ¿qué es lo que falta para que funcione el arrastre? ¿Qué es lo que falta? Darle una referencia absoluta. ¿Qué? A la matriz. A la matriz tengo que darle una referencia absoluta. Entonces, esta es la matriz. Tengo que darle una referencia absoluta. ¿Dónde le voy a dar la referencia absoluta? Acá. A la celda B2 y a esta celda C307. Tengo que darle sus referencias absolutas para que esta matriz, esta tabla, quede fijo. Y ahí te haga la cosa. Entonces, simplemente pones FNF4 y te ubicas en C307, nuevamente FNF4. Listo. Y le pones un ENT. Y ahora sí, te va a funcionar el arrastre. ¿Te va a funcionar qué cosa? El arrastre. Mira que te funciona. Ahí está. Entonces, ya tienes, ¿ve? Los 31 días de marzo. Ahí lo tienes. Ahí están los 31 días de marzo. Ah, o sea, profesor, si yo cambio a abril, ¿me debe de aparecer 30? Sí, te debe de aparecer 30. Mira, inclusive el último día se considera como un ND. Ahorita lo corregimos ese error. Ahorita lo corregimos. Lo importante es que funciona. Mira, yo le pongo mayo, vuelve a aparecer hasta 31. Yo le pongo junio, que es el mes que sigue, vuelve a bajar a 30. Yo le vuelvo a poner julio, sube a 31. Yo le pongo agosto, sigue en 31. Yo le pongo en septiembre, sigue en 30. Ahí está. Listo. Entonces, octubre, 31. Ahí está. Noviembre, 30. Y ahí está hasta el mes de diciembre. Cambian los días. Listo. Esa es la idea, estimados participantes, de usar las funciones de búsqueda. Inclusive esto ya es más automatizado. Ya no necesitas saber, uy, cuántos días tendrá mayo, me perdí. No. Con estas funciones de búsqueda, simplemente con escoger el mes, ya tienes tus días en tu registro de asistencia. Entonces, te voy a copiar la fórmula, estimado participante. Ahora te repito, no hay necesidad de que yo te copie la fórmula porque se supone que tú estás a la par con mí. Listo. Lo voy a copiar la fórmula. Recuerda que no solamente es copiar y pegar. Tienes que verificar muy bien el coma o el punto y coma. Listo. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahí hemos usado, ¿qué cosa? La función de búsqueda. Listo. Ahí está. Tenemos marzo. Muy bien. Marzo. Vamos a volver a el mes de marzo. Listo. Ahora, tú me dirás, profesor, ¿y cómo corrijo este error que me aparece? Porque yo cuando escojo abril, me aparece un error de NRE. ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo corrijo ese error, profesor? Muy bien. Para nosotros corregir ese error de NRE, antes de la función buscar b, antes de la función buscar b, vas a poner una función que se llama si.nd. Esa es la función. Lo pones, luego de usar la función, punto y coma, y pones un vacío. Listo. Esa es la idea de la función si.nd. Que cuando te salga eso, te aparezca vacío. Ahí quiero que aparezca vacío, profesor. Me es muy incómodo. No quiero que aparezca ese error. Muy bien. La solución es la función si.nd. Abres tu paréntesis. Este es el valor. Si sale este valor, perfecto. Pero, ¿qué pasa si no sale? Que le ponga vacío. O que si no ha encontrado alguna búsqueda, lo ponga vacío. Listo. Ahí está. Entonces, ponemos eso. Le hacemos el arrastre. Y ahora, si ve, te elimina el NRE. Ya no existe el error. Cosa que cuando yo cambio, mira. Cuando yo cambio, aparece. En abril, ahí está. En mayo, vuelve. En junio, desaparece. En agosto, en julio, vuelve. Y así. Ahí está entonces. Entonces, ya tienes automatizado, ¿qué cosa? Los días por cada mes para tu registro de asistencia. Ya no te vas a estar rompiendo la cabeza diciendo, uy, profesor, cuántos días tendrá enero, perdón, cuántos días tendrá marzo, cuántos días tendrá abril, ya. Ahí lo tienes. El Excel te sirve para eso. Listo. Muy bien. Ahí está entonces. Te pregunto. Te pregunto. Hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Por ahí, Víctor Raúl Rosas nos dice, sí, NRE, ¿qué significa? Estimado Raúl, sí, NRE simplemente es para corregir el tema del error. Repito. El sí, NRE es simplemente para corregir en caso no encuentre una búsqueda. Entonces, en mi caso has visto que en la última parte, cuando los días llegan hasta 30, el 31 sale C, NRE, o NRE con un numeral, es un error. Entonces, para corregir ese error, simplemente le ponemos esta función, abrimos un paréntesis, esto es lo que va a encontrar, si encuentra, bienvenido, está perfecto, pero si no encuentra, le ponemos un base. Listo. Muy bien, ahí está. Emily nos dice, sigue saliendo NRE, perfecto, estimada Emily, en todo caso les voy a copiar la fórmula con todo el sí, NRE, para que lo tengan ahí presente. Listo. Ya está. Muy bien. Perfecto. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la siguiente parte? ¿Qué vamos a hacer en la siguiente parte? Lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que tú vas a hacer, lo que va a suceder, es que ahora, cuando tú seleccionas el grado y la sección, te aparezca aquí la lista de tus estudiantes. Repito, lo que va a hacer nuevamente la función de búsqueda es que cuando selecciones grado y sección, te aparezca la lista de tus estudiantes. Entonces, tú dirás, pero profesor, ¿cómo se hace eso? De la misma manera que hemos hecho aquí. Entonces, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vas a dirigirte nuevamente, nuevamente a la hoja base de datos y en la hoja base de datos hay un campo, en este caso de la columna I, donde falta rellenar. Mira, aquí falta rellenar. Mira, aquí falta rellenar. Entonces, aquí vas a rellenar, igual que hicimos aquí, tiene un ID, en este caso marzo 1. Aquí también cada estudiante va a tener su identificación. ¿Cómo los vamos a identificar? Muy bien. Vamos a identificar concatenando el grado, la sección y el número de orden. Entonces, eso tienes que hacer. Pasa concatenar. Tú ya sabes, debes dominar, porque ya has ido aprendiendo, ¿qué cosa? La función concatenar. Vamos a hacer. Vas a escribir, vas a darle doble clic en la celda I2 de la hoja base de datos. Vas a usar la función igual concatenar. Abres tu paréntesis. ¿Qué cosa vas a concatenar? Primeramente, el grado. Vas a seleccionar la celda L2. L2. Punto y coma. Luego de seleccionar la celda L2, ¿qué hago? Selecciono la celda M2. Ya está. Punto y coma. Y una vez que he seleccionado la celda M2, ¿qué selecciono? La celda J2. J2. Listo. Entonces, esa es la función que tienes que utilizar. Igual concatenar L2, M2, J2. Y listo. ¿Y para qué me va a servir eso, profesor? Cada estudiante tiene su identificación. ¿Ven? Cada estudiante, hasta el último, va a tener, ¿qué cosa? Su identificación. En este caso, en este caso, el estudiante o la alumna, Bedoya Aquino Dayana Solange, tiene como identificador primero A1. ¿Qué quiere decir? Que bueno ver a Caterin Valeria tiene primero A2 y así. Y ahora lo vamos a simplemente completar o autorrellenar. Tú ya sabes cómo hacer eso. Simplemente te diriges a la celda y le vas a dar dos veces clic. Listo. Entonces, cada estudiante tiene su identificador. Mira. Tiene su identificador. Ahí está. Cada estudiante tiene su identificador. Mira, cada estudiante tiene su identificador de acuerdo a su grado, a la sección y al número de orden. Listo. Pregunta. ¿Todo bien hasta aquí? ¿O hay algo que quieras preguntar, quieras consultar? Pregúntalas a la sala. Para continuar. ¿Tienes alguna pregunta o tienes alguna duda? ¿O todo está claro, todo está ok? ¿O todo está ok? Listo. A ver, por ahí nos dicen dos cindas. ¿Y todo bien, Víctor Raúl? ¿Todo está claro? ¿Yeni? ¿Todo está claro? Perfecto. Muy bien, excelente. Ahí está. Listo. Perfecto. Ahorita vamos a continuar. Me da un minuto, por favor. ¿Todo está claro, Víctor Raúl? Ya está. Ahora, este identificador lo tenemos que hacer. ¿Dónde? Acá, en el registro. Acá, en el registro lo tenemos que hacer. ¿Por qué lo tenemos que hacer, profesor? Porque esta va a ser tu tabla, en tu nueva búsqueda. Esta es la columna 1. Voy a pintarle de otro color. Esta es la columna 1. Ahí está. La columna 2. La columna 3. Entonces, aquí va a estar tu valor buscado. Esto vas a hacer, ¿dónde? En la hoja registro. Entonces, vas a dirigirte a la celda A6. Ahí está la celda A6. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a poner, igual, vas a hacer lo mismo. Concatenar. Abres tu paréntesis. Seleccionas grado. Luego, primero, punto y coma, luego, sección, punto y coma, y de ahí seleccionas la celda B6. La celda B6. Y cierras el paréntesis. Listo. Ahora, profesor, ¿pero por qué sale 1? ¿Por qué sale 1? Ah, sale 1 porque falta ponerle el grado y la sección. En este caso, vamos a poner primero y la sección, le vamos a poner la sección A. Listo. Y ahora sí, ¿ve? Sale primero A1. Porque he hecho la concatenación. Ahí está. He hecho, ¿qué cosa? La concatenación. ¿De qué? De este, de esto, y de esto. Entonces, ahí está. Primero A1. Y simplemente lo vas a arrastrar. Lo vas a arrastrar, pero, 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 antes de arrastrar, tienes que referenciar. Porque esto es fijo. Primero es fijo. Sección, fijo. Entonces, tienes, ¿qué cosa? Que referenciar. Le pones FN, F4. Ahí está. Y en Z2 lo mismo. Porque son fijos. Y ahora sí, haces el respectivo arrastre hasta el número 35. Listo. Ahí está, ¿ve? Con todo y su arrastre. Ahí está. Primero A1, primero A2, primero A3, y así cambia. Cosa que cuando tú cambies, por ejemplo, A2, cambia, ¿ve? Segundo A1, segundo A5. Tercero, de la misma manera. Cuarto, de la misma manera. Quinto, de la misma manera. Ahí está. Entonces, esa es la idea. Perfecto. Entonces, ya tengo mi valor buscado. Esto, esto que tú estás viendo aquí, esto tiene que estar ¿dónde en mi tabla? Aquí está, ¿ve? Aquí está. Ahí está. Ahora vamos a hacer la función de búsqueda. Vamos a hacer ¿qué cosa? La función de búsqueda. Entonces, hacemos la búsqueda. Igual, igual, buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Cuál es el valor buscado? A ver, te pregunto. Te pregunto. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la celda que contiene el valor buscado? A ver. Te pregunto. ¿Cuál es la celda que contiene el valor buscado? Listo. Entonces, ¿qué cosa? Vas a poner, está en la celda A6. Entonces, pones esa celda. Listo. Ahora, vas a poner punto y coma. Vas a poner punto y coma. Lo voy a poner punto y coma. ¿Dónde está la matriz, profesor? ¿Dónde está la matriz o la tabla? Muy bien. La matriz o la tabla se encuentra aquí. Aquí. Aquí se encuentra. Esta es la matriz o la tabla. Esta, la que estoy señalando. Entonces, te lo pongo nuevamente. Uno. A ver, voy a escribir. Uno. Dos. Dos. Tres. Ahí está. Ahí lo tienes, ¿ve? Ahí lo tienes. Listo. Ahí lo tienes, ¿ve? Listo. Entonces, esa es la idea. Ahí ya lo tienes. Entonces, sabes que el valor buscado debe estar ¿dónde? En la columna 1. Eso tú lo debes de saber. Listo. Entonces, seleccionas, seleccionas toda esta, este rango de datos. Lo seleccionas. Lo seleccionas. Luego, pones punto y coma. El indicador de la columna es 3. ¿Por qué es 3, profesor? Tú te preguntarás. ¿Por qué es 3? A ver, explíquen. Muy bien. Ahí está la tabla. Entonces, ¿dónde está lo que vas a ubicar? En este caso, el nombre del estudiante. Ah, está acá. Pero, ¿cuál es la columna? 1, 2, A. Es la columna 3. Perfecto. Entonces, le pongo el número 3. Punto y coma. Falso. Listo. Ahí está. Simplemente le pongo un metro. Y mira. Aparece. Aparece el nombre de la estudiante. ¿Se acuerda que yo te dije, la estudiante Bedoya Aquino Dayana? Dayana Solange tenía como identificador primero a 1. Ah, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hice la búsqueda, me lo encontró, ¿eh? Y coincide. Bedoya Aquino Dayana Solange. Ah, muy bien. Ahora, para yo hacer el arrastre, para yo hacer el arrastre, tengo que fijar la matriz o la tabla. Tengo que fijarlo. Voy a fijarlo. ¿Cómo lo fijo? Ya sabes. Tengo que ir a la celda. En este caso, base datos. Y dos. Le doy una fijación. F en F4. De la misma manera en K91. F en F4. Y listo. Ahí le pongo. Le voy a dar un metro. Y ahora sí puedo hacer el arrastre hasta el número 36. Listo. Ahí está. Ahí está. 35, 36 en promedio. Ahora, profesor, ¿y cómo saber si funciona? Porque esto funciona en el caso del primero A. Pero, ¿qué pasa si yo voy al segundo? Ah, mira, cambia, ¿ve? Cambia. Ahí ya lo tengo, mira, ¿ve? Ahí ya lo tengo. Perfecto. Perfecto. Listo. Ahí está. Tercero, cuarto, quinto. Mira, cambia, ¿ve? Todo está cambiando. Ah, o sea, profesor, si yo pongo, por ejemplo, una sección más, en este caso yo lo implemento el B, ¿debería de cambiar a los alumnos del primero B? Efectivamente. Pero en este caso no lo tenemos. Simplemente tenemos hasta la sección. Eso ya es parte de tu chamba, parte de tu trabajo, para que lo apliques. Listo. Por ahí, Víctor Raúl Rosa Sánchez nos pregunta, ¿aplicamos IND? Yo le pregunto, estimado Víctor, y usted me va a dar la respuesta. ¿Usted cree que sea necesario aplicar IND? Yo le pregunto a usted ahora, respondiendo a su pregunta. ¿Usted cree que sea necesario aplicar IND? Sí es necesario. Entonces, tenemos que aplicar. Listo. Resuelta su consulta, estimado Víctor Raúl Sánchez Rosas. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a aplicar efectivamente el CND, para que aquí me aparezca base. Entonces, ¿cómo aplicamos el CND? Simplemente nos vamos a la fórmula de la celda C6. Y antes del buscar B, antes del buscar B, vas a poner C.ND. B, abres tu paréntesis, ahí está tu fórmula que has usado, punto y coma, y le pones un vacío. Y ahora sí, ya no vas a encontrar B, y ahora sí, ya no vas a encontrar B, esos CNDs. Vas a encontrar los vacíos, unos vacíos. Y lo mismo va a suceder para todos los grados. Yo pongo segundo, vacío. Yo pongo tercero, vacío. Yo pongo cuarto, vacío. Yo pongo quinto, vacío. Entonces, ¿para qué me sirve el CND? Para donde me salgan esos errores, yo los pueda corregir. Listo. Entonces, te voy a compartir la fórmula. Repito, por mí no te pudiera compartir, pero sé que es necesario para que lo puedas tener en tu archivo. Porque se supone que tú estás siendo a la par común. Listo. Vamos a CTRL-C, CTRL-V en el chat. Listo. Perfecto. Entonces, ya está. Ya se terminó la automatización del registro. Ya se terminó la automatización del registro. ¿Qué? O sea, ¿este es el registro automatizado, estimados docentes? Sí. Este es el registro automatizado. ¿Qué es lo que falta para terminarlo? Ah, lo que falta para terminarlo es ponerle efectivamente los íconos. Acá vas a ponerle los íconos. Acá. Ahí lo pones. Y aquí la contabilización. Aquí lo contabilizas. Ahí lo puedes contabilizar. Entonces, bueno, eso básicamente lo hemos hecho en el nivel básico. Hemos hecho los íconos, hemos contabilizado y todo bien. Pero en el nivel básico, tú tenías que escribir el número. Recuerda que los íconos se basan en números. Cero es falta. Uno es tardanza. Y dos es asistencia. Pero ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, tú vas a tener una lista con los números. Cero, uno, dos. Sí. Vas a tener una lista con los números cero, uno, dos. Cosa que tú escojas cualquiera de los números. Pero ya sabes, cero es falta, uno es tardanza y dos es asistencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Justamente, aquí, en la base de datos, acá, tienes esos numeritos. Tienes esos numeritos. Mira, tienes uno, dos y tres. Lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle cero, uno, dos. Esos números vamos a cambiar. Simplemente le disminuyes en uno. Cada celda. Lo que estaba en uno, lo pones cero. Uno menos, lo disminuyes. Lo que estaba en dos, lo pones uno. Y lo que estaba en tres, le pones dos. No te olvides de hacer eso. Porque si no haces eso, no te va a salir lo que te voy a explicar. Entonces, por cero, uno, dos. Cero, uno, dos. Y justamente, este es mi origen para mi lista, para los íconos. Entonces, aquí yo voy a poner los íconos. Pero, ¿basado en qué? En este origen. Ah, muy bien. Entonces, eso vamos a hacer en este preciso instante. Vamos a crear dicha lista. Pero antes de crear dicha lista, te pregunto. ¿Todo bien hasta aquí? ¿O tienes algún inconveniente, alguna duda que quieras hacer? Pregunta. ¿Todo bien hasta aquí? ¿O tienes alguna duda, alguna consulta que quieras hacer? Claro, claro está que eso tiene que ser para los participantes que han estado desde las cinco y media. Porque estoy viendo que están ingresando participantes ya a partir de las seis de la tarde. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Listo. Gustavo nos dice, ¿todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer la lista. ¿Basado en qué? En estos números. Lo hacemos entonces. Vamos a seleccionar toda esta área. Toda esta área vas a seleccionar. Mira. Vas a seleccionar toda esa área que te estoy mostrando ahí. Selecciona toda esa área. Toda esa área selecciona. Selecciona. Ahí está. Toda esta área. Toda. Toda esta área. Ahí está. Entonces, selecciona toda esa área. Una vez que tú has seleccionado toda esa área, vas a validar datos. Tú ya sabes. Tú ya debes dominar ese tema de validación de datos. Porque ya lo has ido practicando. Lo hemos practicado aquí. Lo hemos practicado aquí. Lo hemos practicado aquí. Y vamos a continuar practicando ¿dónde? Aquí. Aquí vamos a continuar practicando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Seleccionas toda esa área. Vas a dirigirte a datos. La pestaña datos. Validación de datos. Ya en tu cabecita debe estar eso. Cuando yo te digo, vale. Ah, ya sé, profesor. Es datos. Validación de datos. Sí. Esa es la idea. Que tú ya debes detener. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Así se aprende, estimados docentes. Así se aprende. Entonces, seleccionas el área. Datos. Grupo herramienta de datos. Validación de datos. Y aquí ya sabes qué hacer. Ya dominas. Entonces, te lo repito una vez más. Donde dice permitir, vas a cambiar. Donde dice la opción que dice lista. Muy bien. Ya tienes la opción que dice lista. Lo último que te faltaría, ¿qué cosa es? El origen. El origen. ¿Dónde está el origen, profesor? Ah, muy bien. El origen, ¿dónde se encuentra? En la hoja base de datos. Este es el origen. Este es el origen. Entonces, te diriges a la hoja y lo seleccionas. Listo. Y luego de hacer eso, simplemente le pones aceptar. Y listo. Ahora, te vas a dar cuenta que cada celdita de esa área tiene una pequeña lista. ¿Qué cosa contiene esa lista? Los números. Cero, uno y dos. Cero, uno y dos. Repito. Cero es tardanza. Uno es falta. Y dos es asistencia. Entonces, tú dirás, ah, profesor, entonces rápido. Le pongo cero, uno y dos. Pero no aparece el ícono. Falta configurar el ícono. Pero ya tienes lo más importante. Que es cero, uno y dos. Ya no va a haber la necesidad de estar escribiendo. Ya no va a haber la necesidad de estar escribiendo. Entonces, ahí lo tienes. Cero, uno y dos. Ahora, vamos a configurar los números con los íconos. ¿Cómo se hace eso? Con formato condicional. Con formato condicional, tú configuras los números basados en íconos. Inclusive, la semana pasada, en una masterclass, te indiqué cómo lo tenías que hacer. Hicimos un ejemplo parecido de un registro de asistencia. E hicimos ese cambio de los números hacia el ícono. Y ahora sí, eso tenemos que aplicar justamente aquí. A ver, un minuto. Para poder seguir explicando. Ahora, para hacer el formato condicional, simplemente seleccionas nuevamente dicha área. Seleccionas nuevamente dicha área para la cual has aplicado la lista. Seleccionas la misma área, el mismo área. Ahora, una vez que has seleccionado esa área, simplemente vas a irte a inicio, donde dice formato condicional, formato condicional, repito, simplemente seleccionas el área, seleccionas el área, seleccionas el área, estoy yendo despacio, y vas a irte a dónde, a inicio, la pestaña inicio, y el grupo formato condicional o la opción formato condicional. Entonces, te pregunto, estimado docente, ¿ya has encontrado la opción formato condicional? Te pregunto, docente, ¿ya has encontrado la opción formato condicional? Respóndeme. Listo, muy bien, ahí está. Entonces, ya hemos encontrado la opción formato condicional. Despliegas la opción formato condicional, pones conjunto de íconos, y vas a buscar cualquiera de estas dos opciones. Cualquiera. Estas dos opciones, cualquiera escoge. O bien este, o bien este. Cualquiera de estas dos opciones. Cualquiera. En mi caso, yo voy a escoger esta opción, que está con unos círculos dentro de los íconos. Ahí está. Entonces, escoge cualquiera de estas dos opciones. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera. Entonces, yo le voy a escoger esta opción. Listo. Ahora, tú dirás, ah, ya profesor, entonces simplemente escribo cero, un y dos y ya salen los íconos. No es así. No es así. Pregunta a la sala, hasta aquí, ¿todo está bien? ¿Todo está correcto? Pregunta a la sala, hasta aquí, ¿todo está bien? ¿Todo está correcto? Tienes que hablar, estimado participante. Si estoy yendo demasiado rápido, dime. Profesor, está yendo demasiado rápido. No lo entiendo. Entonces, tienes que decirme. Si no me lo dices, por eso a cada rato te pregunto. Si todo está bien, todo está correcto, todo está perfecto. Muy bien, estimado Víctor. Por ahí nos dicen más lento. Perfecto, yo lo puedo hacer más lento, estimado. No hay ningún problema. Yo lo puedo hacer más lento. Pero también hay que entender, estimados docentes, el nivel en el que nos encontramos. Sí, hay que tener muy en cuenta el nivel en que nos encontramos. Entonces, yo estoy yendo de acuerdo al nivel. Sí, yo estoy yendo de acuerdo al nivel. Estamos en el nivel intermedio, donde ya nuestra capacidad debe estar un poco más. Pero no hay problema. Yo lo puedo hacer inclusive un poco más lento. Pero no me pidan ya demasiado como para alguien que esté en el nivel básico. Sí, hay que tener también en cuenta que estamos de acuerdo a nuestro nivel en que nos encontramos. Muy bien, listo. Vamos a continuar. Una vez que ya hemos insertado los íconos, una vez que ya hemos insertado los íconos, vamos a proceder a configurar. Vamos a proceder a configurar. Vamos a seleccionar, vamos a seleccionar nuevamente dicho área. Vamos a seleccionar el área que usted está viendo en mi pantalla, lo seleccionas. Vas a irte a formato condicional, formato condicional. Ahora, vas a irte a donde, a ver, quizás no te ubicas. Inicio, formato condicional. Ahí estamos. Ahora, tú dirás, profesor, nuevamente conjunto de íconos. No, 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 no. Conjunto de íconos, no. Vas a irte a donde dice administrar reglas. Vas a irte a donde dice administrar reglas. Listo. Pregunta. Ya estás ahí en administrar reglas. Pregunta. ¿Has logrado ingresar a esta ventana que estoy bien en mi computadora, que estás bien en mi pantalla? ¿Sí? A ver, indícame. ¿Te encuentras en la pantalla que estoy mostrando en mi computadora? Muy bien, excelente. Listo. A ver, vamos un ratito. Ahorita continuamos, un minuto. Ya está. Listo. Una vez, una vez, y yo estoy aquí, vas a seleccionar la opción que dice conjunto de íconos. Selecciona esa opción que dice conjunto de íconos. Se te va a pintar de color azul. Se te va a pintar de color azul. Ahí está. Y vas a irte a donde dice editar regla. Editar regla. Ahí está. Donde dice editar regla. Ahí está. Te estoy poniendo en pantalla. Grandazo. Ahí vas a dirigir. Listo. Vas a dirigirte. Y vas a dirigirte. Entonces, seleccionas, te diriges a editar regla. Y en editar regla, te va a aparecer toda esta ventana. Y aquí vas a hacer algunos cambios para que justamente se asocie los números con los íconos. ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer, profesor? Te voy a explicar. Mira. Aquí, donde dice tipo, mira aquí, ahí lo estoy señalando, donde dice tipo, está porcentual, porcentual. Muy bien. Usted lo va a cambiar. Va a ponerle número. Y en el siguiente cuadro, también le va a poner número. Le va a poner número. Ahí le pone. Ahí está. Entonces, pregunta. ¿Ya has hecho ese cambio? Pregúntala, Sal. ¿Usted ha podido realizar ese cambio? Perfecto. Muy bien. Ya está. Excelente. Perfecto. Ahora, una vez que usted ha hecho ese cambio, vamos a continuar configurando. Vamos a continuar configurando. ¿Qué cosa configuramos adicional a eso? Vamos a configurar este. Aquí vas a poner el número 2. Donde dice cero, vas a poner número 2. Y donde dice, debajo del 2 que has escrito, vas a ponerle 1. Así debe de quedar. Así debe de quedar. Número, número, 2 y 1. Pero, pero, antes, antes de ponerle aceptar, tú dirás, ah, profesor, le pongo aceptar entonces. Guay, espérale. Vas a habilitar la opción que dice mostrar ícono únicamente. Esta opción tienes que habilitar que dice mostrar ícono únicamente. Entonces, ahí le activas esa opción. No te olvides de activar. Es muy importante activar. Entonces, simplemente le das clic en aceptar. Y nuevamente, acepta. Y ahora, sí. Cuando tú pongas uno de los números, ya sea cero, uno, dos, te va a salir el hijo. Mira, en cero me sale una X. En uno, la tardanza. Y en dos, me sale el cheque. Listo. Entonces, eso ya es parte del registro automatizado. Entonces, lo vamos a agrandar un poquito para que se pueda ver. Inclusive, voy a agrandar mi pantalla. Ahí está. Ahí está. Entonces, mira. Pongo cero, X. Uno, tardanza. Dos, asistencia. Entonces, ya lo tengo a la mano, ¿eh? Tengo los números. Y cuando selecciono cualquiera de sus números, me pone los íconos correspondientes. Listo. Ya no hay la necesidad de escribir. Entonces, suponte, suponte, que tú quieres cambiar de sección. Profesor, yo no quiero el primero A, quiero del segundo. Igual está configurado. No es que al cambiar de sección o de grado, no voy a poder, voy a tener que volver a hacer todo. No. Ya está configurado. Automáticamente está configurado. Esto que está acá. Entonces, solamente lo que va a cambiar, ¿qué cosa es? Los estudiantes. De acuerdo al grado y a la sección. Inclusive el mes. Tú lo cambias el mes. Y puedes rellenarlo hasta 30. Esto ya lo omites, obviamente. Rellenas hasta el 30. Listo. Esa es parte de la automatización. Entonces, ya tienes todo listo. Mes, grado, sección, estudiantes, día y los íconos con sus respectivos números. Con sus respectivos números. Muy bien, por ahí nos dicen, ¿puede repetir? Estimada Marta, le consulto. ¿Qué parte desea que repita? Estimada Marta, le consulto. Puede responderme en el chat. ¿Qué parte desea que repita? ¿La última parte? Bueno, la última parte que hicimos básicamente es seleccionar toda esta área. Toda esta área la hemos seleccionado. Ahí está. Te diriges a inicio, formato condicional, administrar reglas. Te sale esta pestaña, conjunto de íconos. Editar reglas. Luego de editar reglas, ¿qué haces? Simplemente cambias el tipo a número, número. Escribes dos y uno. Pones mostrar ícono únicamente. Le pones aceptar y ya está. Ya está configurado. Entonces, tú seleccionas cualquier número de la lista y ya te sale tu ícono. Listo. Y cambias de grado y sucede lo mismo. Puedes hacer tu registro de asistencia. Muy bien. Para terminar este registro automatizado, te faltaría el tema de contabilizar. Te faltaría el tema de contabilizar. Profesor, ¿y cómo se contabiliza? Con la función contar sí. Entonces, vamos a hacer eso. Pero antes de hacer eso, te pido, te pido que rellenes. Que rellenes de manera aleatoria. Ahora, imagínate que tú estuvieras ya en clases y estás tomando el registro de asistencia. Entonces, te pido que de manera aleatoria vaya rellenando algunos espacios o todos los espacios para poder hacer el tema de las faltas, las tardanzas y las puntualidades. Entonces, lo va rellenando, estimado docente. Lo va rellenando. De manera aleatoria. No te estoy pidiendo que sigas la misma secuencia que yo, sino de manera aleatoria rellenas. A ver, ¿cuándo ha empezado este año escolar? Ha empezado el día 13 en la mayoría de casos. Entonces, en todo caso, suponte que el 6 ha empezado todo. Entonces, desde el 6 empiezo a rellenar. Los vamos rellenando. Por ejemplo, yo lo voy a rellenar de una manera aleatoria. Repito, rellenen de manera aleatoria desde el día 6. Por supuesto, exceptuando el 11 y el 12. Mira, esto lo anulo. Lo hago una anulación. Esto lo omito. Omites el 11 y el 12. Y de ahí te pones al 18 y 19 también lo omites. Entonces, esto lo vamos a omitir. 11 y 12, lo pintas de otro color. 18 y 19 también lo pintas de otro color. Y lo rellenas hasta el día 24. Yo lo voy a rellenar de manera aleatoria. La primera semana nada más, supongamos. A ver, yo lo voy a rellenar. Vamos a rellenar. Ya está. Vamos a poner que algunos han asistido tarde, otros han asistido temprano. Y así. Le ponemos, le ponemos. Ya está. Listo. A ver, yo a modo de ejemplo solamente voy a rellenar el primero. A ver, acá imagínate que ha faltado. Acá ya un poco tarde. A ver. Listo. Ya está. Listo. Ahí está. Ahora, basado en esto, o en lo que usted ha rellenado, vamos a hacer, vamos a contabilizar las faltas, las tardanzas y las puntualidades. Cada celda va a tener una fórmula, repito. Cada celda va a tener una fórmula. No es que la fórmula sea la misma para las tres. No. Yo te voy a explicar en qué consiste esta función contar sí. Y con esto estamos terminando el tema del registro automatizado. Entonces, donde dice faltas, en la celda A y 6, vas a darle dos veces clic, vas a escribir la función, vas a escribir la función, contar.sí, ya mira acá lo voy a escribir en la barra, contar.sí, ya. Lo voy a explicar así, a detalle. ¿En qué consiste esta función contar.sí, estimados docentes? Su mismo nombre lo dice. Yo quiero contabilizar, pero bajo un cierto criterio. Entonces, tú sabes que cuando tú mencionas la palabra sí, a ver, yo te pregunto, ¿qué significa la palabra sí? ¿Qué significa la palabra sí? A ver, te pregunto, ¿qué significa para ti cuando te mencionan o te hablan, te dicen sí? ¿Bajo qué circunstancias te ponen? A ver, te pregunto, para que me puedas entender. Te pregunto, ¿qué se te viene a la mente cuando yo menciono la palabra sí? Ah, muy bien, dice condicional. Es una condicional que le estás dando. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que, bajo qué criterio va a contabilizar, bajo qué condición, qué condición yo le voy a poner para que pueda contabilizar. Ah, muy bien. Entonces, pero, esa condición que yo le voy a poner para que pueda contabilizar, tiene que estar en un rango de datos, o en un grupo de datos. Ah, muy bien. Entonces, lo primero que te piden, o lo primero que te pide esa función, es el rango. Ah, entonces, si yo quiero contabilizar, por ejemplo, las faltas, las faltas, tiene que ser en un rango. El rango va a ser este. Entonces, ahí está el rango. Mira, ese es el rango, estimados docentes. Ahí tienes el famoso rango. ¿Qué quiere decir? Es decir, que en esto que le estoy señalando aquí, en esto que le estoy señalando aquí, le estoy diciendo, en ese rango, en ese rango, cuéntame. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa quiero que me cuentes? Justamente ahí va el criterio. Entonces, yo te pregunto, yo te pregunto, y te lo he mencionado varias veces. Yo te pregunto, si yo quiero contabilizar las faltas, ¿qué número le pongo? 0, 1 o 2. A ver, te pregunto, si yo quiero contabilizar las faltas, en ese criterio, ¿qué número le pongo? 0, 1 o 2. Ah, le tengo que poner el 0, profesor. Sí, le tienes que poner el número 0. Listo. Y ya está. Entonces, esa es la función. Igual, contar.sí, le dices el rango, punto y coma, 0. Listo. Entonces, le pones el enter. Ahí está. Y simplemente, haces el arrastre. Haces el arrastre hacia abajo, hasta el último. Ya está. Profesor, ¿pero no se tiene que fijar necesariamente? No. En este caso, no se tiene que fijar. ¿Pero por qué no se tiene que fijar, profesor? Ah, muy bien, porque el rango es movible. Es movible. O sea, se adecua de acuerdo a la luna. O sea, esto, para esta celda, tiene que funcionar dentro de este rango. Para la siguiente, tiene que funcionar dentro de este rango. No es el mismo de arriba, es el siguiente. Ah, muy bien, entonces es movible. O sea, con el arrastre, normal funciona la fórmula. No hay problema alguno. No hay necesidad de fijar, porque el rango no está fijo, sino es dinámico. Cambia de acuerdo al estudiante. Ah, muy bien. Profesor, ¿quiere decir que donde encuentro el número uno, quiere decir que me está contabilizando una falta? Sí. Y si te fijas, dentro de este rango, tengo una falta. Ah, ya. O sea, profesor, si yo el día siete, por ejemplo, nuevamente este alumno me ha faltado, le pongo el cero, me contabiliza, ve, el número dos. Ah, ¿era así, profesor? Sí. Esa es la idea, que te contabilice con dicha foto. Muy bien. Una vez que tengas esta fórmula, una vez que tengas esta fórmula, tú la puedes copiar en las celdas de la derecha. Ojo, estoy diciendo copiar. No me hagas el arrastre. Porque si tú haces el arrastre, ahí sí tienes que fijar. Pero en este caso no le vamos a hacer ningún arrastre. Simplemente vas a copiar la fórmula. Entonces, te voy a copiar la fórmula en el chat. Te voy a copiar la fórmula en el chat. Te voy a copiar. Y vas a copiar dicha fórmula. Acá también. Vas a copiar dicha fórmula en las siguientes celdas de la derecha. Ahí está. Entonces, las tres celdas, esta, esta y esta, tienen la misma fórmula. Tienen la misma fórmula. Pero, ¿cuál es el detalle, estimados docentes? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? Que aquí lo único que vas a tener que cambiar, ¿qué cosa es? El criterio. El criterio tienes que cambiar. Vas a cambiar el criterio. Ahora, si yo deseo tarde, si yo deseo las tardanzas, ¿tengo que poner qué cosa? Tengo que poner, ¿qué cosa? El número uno. Y listo. Eso es lo único que tengo que cambiar. En puntualidad, tengo que ponerle el número dos. Listo. Eso es lo único que he cambiado. Aquí es el número cero. En la celda, AJ6, es el número uno. Y en la celda, AK, 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 2, AK6, tengo que ponerle el número dos. Y listo. Ahora sí, hago el arrastre. Hago el respectivo arrastre. Listo. Ya está. Perfecto. Listo. Entonces, ahora sí me contabiliza. ¿Ve? Fíjate. Aquí, tengo, ¿qué cosa? Una tardanza. Aquí tengo una puntualidad. Igualito, te va contabilizando. Cosa, que si tú vas rellenando, mira, yo voy a ir rellenando, por ejemplo, cero, uno, así lo relleno de manera aleatoria, va cambiando, ¿ve? Va acumulándose. Ya sea para falta, para tardanza o para puntualidad. Entonces, eso va cambiando, va modificándose. Eso va cambiándose, va modificándose. Listo. Ya está. Entonces, ya tienes, ¿ve? Tus íconos, tienes tu contabilización, tienes tus días del mes, tienes tu mes, grado, sección, tus alumnos. Ya está el registro automatizado. Entonces, cosa que yo, por ejemplo, quiero cambiar, profesor, ya terminé el primero, quiero irme al segundo. Muy bien, puedes irte al segundo. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Pero, te recomiendo, estimado docente, te recomiendo que si tú vas a trabajar en varias secciones, lo único que puedes hacer es guardar en varios archivos. Puedes guardar en varios archivos lo mismo. Entonces, por ejemplo, imagínate, profesor, este es del primero A. Muy bien, te diriges a archivo, guardar como, y lo guardas. Le pones registro de asistencia, primero A. Muy bien, tú haces el cambio a segundo. Entonces, igualito. Ya lo has cambiado todo, lo has puesto en blanco. Igualito. Archivo, guardar como, y lo guardas como para registro de asistencia, segundo. Listo. Y así, cada modificación que vas haciendo de cada grado lo vas cambiando. Cosa que ya tienes varios archivos de Excel con los registros de asistencia correspondientes, pero igual va a seguir siendo automatizado. Mira, ahí está. Entonces, de eso consiste este registro de asistencia que lo hemos elaborado. Obviamente, esto es un modelo. No te estoy diciendo que de aquí lo vas a tomar para el original. Simplemente es como un modelo para que tú lo puedas adaptar hacia dónde. Hacia el registro original porque aquí inclusive falta mencionar el docente, falta mencionar el colegio, falta mencionar el área, falta mencionar un loguito del colegio. Eso ya lo hemos aprendido en el nivel básico. ¿Cuál es el objetivo del nivel intermedio? Que esto sea totalmente automatizado. Entonces, con este pequeño ejemplo ya tú puedes hacer lo que tú deseas en tu registro original basándote en este modelo. ¡Listo! Entonces, ahí está, estimados docentes, el registro de asistencia totalmente automatizado. Si tienes alguna duda, alguna pregunta que quieras hacer, lo puedes hacer en este preciso instante para poder ayudarte, en todo caso, para poder absorber algunas dudas que quizás han quedado pendientes. A ver, un minuto. Un minuto, por favor. Sí, alguien está con la manito levantada, le doy el pase. Buenas noches, profesor. Sí, dígame, lo escucho. Profesor, este, cuando cambio los grados, salen los datos de apellidos y nombres del primero, del segundo, del tercero no me sale nada en blanco, del cuarto me salen solamente diez alumnos y del punto me salen doce. He visto la matriz y aparentemente está bien, pero no sé qué está pasando. Ya, a ver, estimado, este, que me está consultando, sería tan amable de compartirme su pantalla, por favor, para poder ayudarlo en este preciso instante. Ya, profesor, muchas gracias. Listo, no hay problema. ¿Me comparten su pantalla, por favor, para poder ayudarlo? Sí, sí, en este instante. Muy bien, a ver, voy a disminuir, voy a dejar de presentar, me comparten su pantalla y yo le voy guiando mientras me va presentando su pantalla. Pero, disculpe, dice, no tiene permiso para compartir la pantalla. Ah, muy bien, este, estimado Víctor, vaya, también es Víctor. Este, estimada Valeria, ¿puede darle la opción, por favor, al participante, para que pueda compartir su pantalla, si fuera tan amable? ¿Para poder ayudarlo? Sí, está, está habilitado ya. Ya, listo, estimado Víctor, ahora sí puede proceder. ¿Se ve, profesor? No, no lo estoy viendo. Ya, sí, ahora sí lo puede ver. Ya, ahí está el primero. Ya, haga un zoom, por favor, haga un zoom a su pantalla, lo estoy viendo de manera, demasiado chica, abajo, en la parte derecha, ahí para el tema del zoom. Ya. Ahí está el primero. Ya, muy bien. Paso al segundo. Ya, perfecto. El problema es, en el tercero no aparece nada. Ya, a ver, dirijámonos a la base de datos. A la base de datos. Ya, a ver. Hay problema. ¿Qué está sucediendo en la base de datos? A ver, haga un zoom a grande, por favor. No estoy viendo casi nada. Prácticamente veo nada. Ya, baje, baje, baje. Baje, 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 baje. Ya, a ver, ¿qué está sucediendo? Ya. A ver, en todo caso es la fórmula, estimado. A ver. Vaya nuevamente a registro. Ya, a ver, doble. Ah, muy bien, estimado. A ver, ya. Listo, estimado Víctor, ya encontré su problema. Dígame, profesor. Una preguntita, al momento de concatenar, ¿eso está junto? Me parece que está separado, ese concatenar que usted está haciendo a la derecha. No, hay un concatenar, ahí dice tercero a uno. Hay un tercero a uno que dice, gomita eso, eso no, tiene que ser lo otro. Ya, ese, me parece que está separado, porque no lo veo junto con mi computadora. A ver, escape, escape, por favor. Ya, escape, ya, ahí la fórmula de concatenar, estimado. Ahí. No, la que está al costado de la izquierda, esa fórmula. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Le hago zoom? Sí, hágalo un zoom, por favor. Ya. No, me parece que la fórmula, a ver, ya. Haga un zoom, apriete la opción más de su punto fix, hay una opción más abajo, 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 abajito hay una opción más, más, hay una opción teclita más, sube, 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 ahí, a ver. Mueve el mouse, mueve, mueve nada más, mueve, 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 para ver la fórmula. A ver, suba, sube un poco. Me parece que es por la separación, estimado Víctor. P2, punticoma, Z2. Ya, en todo caso, estimado Víctor, le comparto la fórmula, le comparto la fórmula de concatenar, porque yo cuando cambio al tercero, el mío sí está pegado. A ver. Porque acá sale, profesor, disculpe, tercero a uno, a dos, a tres. Sí, pero parece que está separado, ese es el detalle. Por la separación, no va a encontrar ese tercero. Sale hasta la A35. Claro. Ya. No, no es necesario hacer tabla a la base de datos. No es necesario hacer tabla a la base de datos. Ya. Entonces, eso hay que tenerlo. No sale nada. Esta es la fórmula del tercero. Ya. ¿La logra ver? No, estimado Víctor. En todo caso, puede compartir su fórmula, justamente eso me está sugiriendo. Ya. Puede, no, la otra, la otra, esa no, esa no, esa fórmula no, la de tercero a uno. Esta. Ajá, esa fórmula comparto. A ver, escríbalo en el chat, cópielo y compártalo. A ver, debe coincidir con el mío. A ver. Péguelo. A ver, un minuto, lo voy a revisar. Si coincide. Ya, es muy raro. En todo caso, compártame la otra fórmula, a ver, la otra fórmula, la de buscar. La de buscar, estimado. La de buscar. Esa donde no le sale nada, supuestamente, esa fórmula comparto. Esa necesito verla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya, estimado Víctor. El detalle es el número dos. ¿Dos? Sí, el detalle es el número dos. Usted ha seleccionado desde arriba, estimado Víctor. Ahí donde dice dólar y dólar dos, en mi caso dice dos. En su caso dice uno. Ah, acá es dos. Claro, ahí es dos, estimado Víctor. Entonces, eso es básicamente porque usted quizá ha seleccionado mal la matriz. Quizá se le ha pasado un numerito, algo así. Es y uno, dos. Claro. Y, perdón, y dos. No, no, no. Desde ID del estudiante, no. Tiene que ser desde primero a uno hacia abajo. Haga esa modificación y seguramente le va a salir. Inclusive ahí mismo en su fórmula. Disculpe, ¿acá sería y dos? Sí, y dos, estimado, dos. Y dos, a ver. Claro. Tiene que verificar bien su matriz. Simplemente es, modifíquenle el dos. No, nada. Qué raro. A ver, porque la fórmula que me ha compartido sí será la correcta. A ver, vamos a ver. Sí, a ver, a seis. Claro, es a seis. Es raro, estimado Víctor. A ver. Ya. En todo caso, estimado Víctor, le pediría que ingrese al horario de asesoría, por favor, que es muy raro que no coincida. Se supone que el primero, el segundo y el tercero está saliendo. Algo raro está volviendo a hacer. En todo caso, tendría que volver a hacer nuevamente todo desde cero, verificando bien lo que se ha realizado. Revise el video. Y ahí quizás tenga la solución a su problema. De acuerdo a lo que usted ha visto, supuestamente estaría bien, ¿no? De acuerdo a lo que usted ha visto. Sí. Con ese cambio de I1 a I2, ahí debería modificaría. Con ese... Pero no ocurre eso. No, no ocurre eso. Algo está pasando en su computador. Quizás lo ha realizado un poco mal. Entonces, tiene que volver a revisar el video. En todo caso, le podemos ayudar en la asesoría con mucho más cálmico. Usted puede compartirme, por favor, su fórmula del tercero, cuarto y quinto. ¿Cuál tercero, cuarto y quinto? De ese buscar. Ah, es nada más lo mismo del primero, estimado. Simplemente es lo mismo del primero. No hay... La fórmula es... Una sola fórmula hemos hecho en sí. Sale en el primero, sale en el segundo, en el tercero no sale nada, en el cuarto sale solamente 10 alumnos, y en el quinto salen 12. Claro. A ver, en el cuarto, a ver, un ratito, en el cuarto deben salir 10, efectivamente, y en el quinto sale 2. Algo raro está ocurriendo en el tercero, estimado Víctor. Sí, algo raro está ocurriendo en el tercero, pero repito, la fórmula es una sola, y simplemente hemos hecho el arrastre. No hay fórmula para cada sección, no, no hay fórmula para cada sección. ¿Por qué funciona para todas menos para el tercero, profesor? Ya, es debe ser porque usted ha escogido mal su matriz, su tabla, estimado Víctor. Al momento de hacer uso de su matriz, de su tabla, tiene que seleccionar bonito. A ver, le explico en dos casos. Deje de compartir pantalla, y le explico cuál ha sido quizás el detalle. Sí, deje de compartir pantalla. Deje de compartir pantalla. Un minuto y le explico. Listo, con esto terminamos, estimados docentes. Muchas gracias, no hay problema, estimado Víctor. Ya, muy bien. ¿Cuál es el detalle, estimado Víctor, de su problema que puede estar sucediendo? Esto, la matriz, esto que está aquí. Esto, esto que está aquí, estoy señalándolo, esto que usted está viendo, ahí está. ¿Qué cosa es? Esto que está acá. Desde aquí, estimado Víctor, no es desde aquí. Usted parece que lo ha seleccionado con todo y encabezado, o quizás, bueno, puede ser que, como ahí, por ahí dicen, lo ha hecho tabla, ese también es otro inconveniente, no hay que hacer tabla, porque estamos agarrando dos, dos rangos diferentes. Quizás usted por decir, ah, para tabla. No, aquí no se hace tabla, estimado Víctor. Tiene que dejarlo tal y como está. Entonces, simplemente debe deberse a que usted ha escogido mal su rango de datos, quizás lo ha hecho desde aquí, desde arriba, pero tiene que hacerlo desde aquí, Desde donde estoy señalando, hasta el último. Ese es el rango de datos, estimado Víctor. Por eso le decía que a usted le aparecía el tema del I1, porque lo ha escogido desde aquí. En mi caso, si usted ve mi fórmula, mire mi fórmula, aquí dice I2B, I$2. Todo está igual el de usted, pero aquí es el detalle. Entonces, le recomiendo que quizás lo pueda borrar y pueda nuevamente seleccionar con mucha más calma su base de datos. Y ahí quizás le funciona. Ingeniero, disculpe, en buscar no utiliza los encabezados? No, estimado. No hay necesidad de usar los encabezados, porque recuerde, los encabezados no es necesario, simplemente cuentan desde acá, desde abajo. Desde ahí lo cuentan. No hay necesidad de usar los encabezados, en ningún momento he mencionado encabezados. Simplemente tiene que seleccionar dónde está la información. Lo único que le interesa a la función, buscar un V, ¿qué cosa es? El número de las columnas. Eso nada más le interesa. Y va a empezar a contar desde lo primero. Desde aquí va a empezar a contar. Y así sea tabla. Igual, usted selecciona el encabezado, imagínese que lo haga tabla, de igual manera te considera desde debajo del encabezado. Entonces, no hay necesidad de hacerlo tabla. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso digo, no hay que apresurarse, no hay que adelantarse. Ay, ya, profesor, yo me acuerdo que era tabla. No, yo no he dicho en ningún momento, hagan tabla. En ningún momento he dicho eso. Simplemente he dicho, este es el rango que vamos a utilizar. Entonces, le recomiendo, estimado Víctor, que lo vuelva a hacer nuevamente y con mucho más calma le seleccione nada más esta parte. Ahí seguramente se va a arreglar su problema. Ya, muchas gracias. Eso sería todo. Que tengan muy buenas noches. Cuídense, estimados participantes. Nos estamos viendo el día martes para empezar con otro nuevo tema en este curso de Excel Intermedio. para empezar con este curso de Excel Intermedio.